Esta, esta, esta... ¿Qué pasó? Dina, Dina, ¿quieres decir algo? Que no oye. La seguridad, la seguridad está allá afuera. ¿Está afuera la seguridad? Tengo que salir. Te están llamando. Voy a dejar a mi amiga en tu... Sí, sí, sal, sal, nos quedamos en espera aquí. La van a detener en directo. No sé... Listo, liso, liso. Listo, liso, liso. Sí, Dina. A ver, me llevan para Zapata y C, en vivo desde España, hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir. Dina, sí, te van a detener en... Bueno, no lo sé, me dijeron que lo acompañe... No lo sé, me dijeron que los acompañaron. Va, vas tú sola. No, no, bueno, sí. Mis amigos irán detrás. Muchos amigos irán. Bueno, pues... Bye, un placer. ¿Qué te ha grabado? Contacto conmigo. Queremos saber qué ocurre mañana, si podemos hablar contigo. Estoy bien. No me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación. Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí, pero por favor, no sigan difundiendo noticias falsas, que eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas. ¡Libertad! 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 Gracias por ver el video.